Música Daría cualquier cosa por estar contigo Daría cualquier cosa por volverte a ver En ese apartamento hoy Donde cuando el sol caliente y sofre el viento Daría cualquier cosa por volverte a ver Daría cualquier cosa por sentir tu cuerpo Daría cualquier cosa por tenerte cerca otra vez Y acariciar tu espalda Mientras te vas tendiendo suave, delicada Daría cualquier cosa por volverte a ver Enamorado del amor No sé vivir sin ti A solas con mi soledad Te lloro en menos de verdad Sin tiempo de alejar por mí Enamorado del amor Buscando tu calor Encuentros, humildad Y frío Daría cualquier cosa por estar contigo Haría cualquier cosa por llamarte ahora Haría cualquier cosa por oír tu voz Al otro lado del teléfono Al otro lado del teléfono Para arreglar mi tonta vida Deprimida Daría cualquier cosa por oír tu voz Enamorado del amor No sé vivir sin ti A solas con mi soledad A solas con mi soledad Te lloro en menos de verdad Sin tiempo de alejar por mí Enamorado del amor Buscando tu calor Encuentros, humildad Y frío Daría cualquier cosa por estar contigo